A mis espaldas lo que fue considerado alguna vez la octava maravilla del mundo, el Astrodome, aquí en la ciudad de Houston. Así luce hoy, viejo, abandonado, obsoleto. El Astrodome de Houston marcó un parteaguas entre aquellos estadios románticos de antaño y los majestuosos e imponentes monstruos modernos. Con capacidad para más de 50.000 personas, presumía ser la sala con aire acondicionado más larga y grande del mundo. Atrás quedaron las suspensiones de juegos debido a inclemencias del tiempo. La afición no tendría que aguantar los más de 40 grados centígrados del verano. El imponente domo estaba listo y Texas lo presumía al mundo. En honor a la importancia que tiene realmente la estación espacial Houston, fue denominado Astrodome. Aquel legendario equipo de béisbol llamado los Colts 45 se convirtieron en los Astros de Houston. Sí, efectivamente los que hoy conocemos, los reconocidos Astros de Houston. Y esta, su casa. Fue un 9 de abril de 1965, ya llovió, en donde en un partido de exhibición los Astros abrieron sus puertas a este estadio, nada más y nada menos que para enfrentar a los Yankees de Nueva York. El presidente Johnson se encargó de realizar el primer lanzamiento, el día inaugural del evento más fotografiado en la historia de la ciudad. Lanzamiento que marcó rumbo a la construcción de grandes y espectaculares estadios. Lo que alguna vez fue realmente una muestra de modernidad, una nobleza arquitectónica, hoy al lado del Reliant Stadium, queda realmente fuera de lugar, para hablar en términos futboleros que no vienen ni al caso. Queda absolutamente obsoleto.